Hoy te voy a hablar de lo que yo haría como inmigrante si recién llegara a este país para progresar mucho más rápido y tener seguridad financiera. Así que si eres un inmigrante latino en Estados Unidos y sientas que no estás avanzando o recién has llegado a este país, bueno, te voy a compartir estos pasos para poder lograr esa seguridad financiera, para poder comprar una casa, para concretar nuestros proyectos, poder ayudar a nuestras familias y mejorar nuestra calidad de vida, porque todos los que hemos llegado a este país como inmigrantes, nuestro único objetivo es mejorar y progresar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kate, bienvenidos a mi canal. Así como ustedes, soy una inmigrante latina, soy de Perú y llegué a Estados Unidos hace cinco años y en este tiempo he podido conseguir un trabajo en una corporación estadounidense. Ahora tengo mi negocio propio, también soy inversionista en bienes raíces y en ese tiempo me hubiera gustado hacer cosas para hacer que mi proceso en este país sea aún más rápido. Entonces quiero compartirte aquellas cosas que tú podrías hacer si es que te encuentras estancado o quieres despegar en este país a la brevedad posible. Y el primer paso sería aprender la cultura estadounidense y tratar de adaptarte a ella, porque nuestra manera de vivir, nuestras costumbres, tradiciones y todo lo que hemos visto en nuestro país, aquí es muy diferente. Los estadounidenses se comportan e interactúan de una manera muy diferente a los latinos. Por ejemplo, ellos son muy amables, son muy cordiales, muy educados, pero mantienen una barrera. Cuando tú conoces a un estadounidense es sumamente cordial, pero eso no quiere decir que tú vas a ir y vas a ser muy efusivo o amoroso como si somos los latinos un poco más abiertos. Entonces cuando tú aprendes la cultura, el estilo de vida de este país, es donde tú vas a poder adaptarte mucho más rápido y te vas a sentir cómodo. Pero si eres un latino que tal vez te cuesta adaptarte a este nuevo estilo de vida, trata de poder adaptarte a esta nueva cultura para que tu progreso en este país sea aún más rápido y de esa forma evites estar aislado en tu grupo, aislado con esas personas que no quieren salir tal vez de su burbuja y quieren seguir las costumbres que hacían en sus países. Así que está bien, yo también lo hago en mi casa, hago todo lo que hacía en Perú, pero una cosa muy diferente es cuando ya empiezas a interactuar. Es aprender, adaptarte a esta nueva cultura y respetarla también porque estamos en este país donde sí o sí tenemos que aprender a adaptarnos para poder crecer y mejorar más rápido. El segundo paso que yo haría para progresar en este país lo más rápido posible es por supuesto dominar inglés. Y si tú eres un latino que está por venir a Estados Unidos, por favor, sí o sí tienes que aprender ese idioma porque te va a abrir muchas puertas y vas a poder adaptarte y encontrar mejores trabajos. Creo que todos sabemos la importancia de dominar inglés y si tú estás en esos estados donde tal vez no necesitas de inglés, igual yo te recomiendo que sí o sí puedas manejar este idioma porque nadie sabe si es que te vas a caer en ese estado o al final te toca mudarte a otro lugar. Por ejemplo, en mi caso yo conseguí este trabajo en una corporación estadounidense sin haber tenido experiencia en un trabajo de oficina porque en Perú yo me dedicaba a una cosa completamente distinta pero gracias a mi inglés yo pude conseguir este trabajo en esta corporación manufacturera aquí en Ohio que de verdad me cambió la vida y me ayudó mucho a entender cómo era la cultura también estadounidense. Hablábamos hace un segundo cómo tienes que adaptarte y obviamente con el idioma va a ser mucho más rápido. Así que por favor trata de aprender y dominar inglés. Si no digas es que el inglés no es para mí o ya me siento mayor, sí es para ti y puedes aprender a cualquier edad. Aquí la clave es perseverar y hay muchos ESL Centers que son instituciones que dan clases de inglés a veces gratuitas, en otros tienes que pagar solamente una módica suma y que te van a ayudar para poder llevar tus clases de inglés. Puedes encontrar estas instituciones en cada ciudad, en cada estado donde te encuentras. Aquí solamente es ir a Google e investigar y vas a tener estas clases prácticamente gratuitas. Una vez que domines tu inglés vas a poder conseguir mejores trabajos con mejores salarios. Así que empieza de una vez y si no tienes idea de cómo empezar aparte de estos ESL Centers, por ejemplo en mi caso yo trato de reducir mi acento de latina, mi pronunciación que sea mucho más clara para no tener ningún problema al momento de comunicarme con hablantes nativos y por ello utilizo el C-Speak. Esta es una aplicación que utiliza inteligencia artificial para ayudarte a mejorar tu pronunciación y logres hablar como hablante nativo. También gracias a sus recursos, ejercicios y variados temas puedes mejorar tu inglés en un tiempo bastante rápido y además con su feedback detallado, preciso y al instante vas a dejar de cometer esos errores y llevar tu inglés al siguiente nivel. Y vamos a ver cómo es que yo uso el C-Speak. Hey there, I'm Georgie. How are you doing? Hi Georgie, nice to meet you. I'm Kate, I'm doing well. What about you? I'm good, thanks for asking. I came to this event to meet new people in my industry and learn more about what's happening. What about you? That sounds good. I also came to meet other professionals. I worked for a real estate company last year and I thought it would be nice to meet professionals to work in the same field. That's interesting, Kate. En Elsa también vas a encontrar diferentes cursos de preparación para exámenes de inglés y cursos de inglés para negocios ofrecidos por la prestigiosa Universidad de Oxford. Esta es tu oportunidad entonces de mejorar tu inglés para progresar aún más rápido como latino en Estados Unidos. Con mi link exclusivo obtienes 85% de descuento en la membresía de por vida y 40% de descuento en la membresía de un año. Voy a dejar el link de cómo puedes descargar Elsa Speak en la descripción de este video. Y también recuerda que puedes descargar Elsa por un periodo de 7 días gratis. El tercer paso, por supuesto, para mejorar como latinos en Estados Unidos es el networking. Tienes que invertir tiempo en construir relaciones con estadounidenses y también con latinos en tu comunidad. Puedes asistir a diferentes comunidades, conferencias, diferentes eventos, diferentes instituciones que te apoyen como inmigrante porque de esa forma vas a hacer contactos que te pueden dar la mano en cualquier situación. Además, al tener una comunidad de amigos, pues tu estadía en este país va a ser mucho más placentera. Entonces, si tú quieres acceder a mejores oportunidades laborales, profesionales, personales, tener una comunidad, tener tu networking bien trabajado te va a ayudar muchísimo a despegar rápido. Por ejemplo, yo cuando llegué a este país me uní a Toastmasters para mejorar mi oratoria porque yo quería mejorar mi inglés, quería expresarme mucho mejor. Y de verdad es que me ayudó mucho esta institución. Pero no solamente eso, también conocí gente increíble que me pasaron la voz de muchas oportunidades. Y es así como empecé a avanzar en este país. Y también les cuento que al conseguir este trabajo en esta corporación estadounidense fue netamente por networking. Asistí a una cena y aquí conocí diferentes profesionales y ejecutivos de esta corporación manufacturera que después de algunas semanas me llamaron para ofrecerme el trabajo porque yo les había contado mientras tenía la oportunidad en esta cena de que, bueno, había llegado al país, que estaba estudiando en la universidad y que tenía muchas ganas de conocer cómo era el mundo corporativo en este país. Y ellos me dijeron después de una semana, mira, tenemos este trabajo para ti, un trabajo muy simple, pero que después se volvió en un trabajo permanente. Entonces, si tú realmente quieres progresar, crecer, mejorar tu situación financiera, profesional, laboral, personal, sí o sí tienes que aprender a manejar el networking. Y por aquí te dejo una plataforma que te va a enseñar la importancia, los beneficios de construir relaciones gracias a tu networking. Por supuesto que el siguiente paso al momento de llegar a Estados Unidos que nos va a permitir progresar más rápido es aceptar esos trabajos que no requieran experiencia como ayudarte de construcción, como limpieza, como azafata, como mesera. Y creo que todos hemos hecho eso en algún momento cuando no tenemos apoyo en Estados Unidos y estamos solos y empezamos desde cero. Estos trabajos nos van a permitir pues ganar dinero rápido para poder juntar un capital y tal vez hacer una cosa diferente o algún negocio. Pero en este punto yo me quiero enfocar de la capacitación de habilidades porque cuando tú incrementas tus habilidades es allí donde vas a poder mejorar tu salario, encontrar un mejor trabajo y por ende mejorar tu calidad de vida. Entonces tienes que investigar cuáles son esas carreras técnicas que ahora mismo hay mucha demanda. Por ejemplo, plomería, jardinería, todo el tema de los ascensores, del área acondicionado son trabajos que a veces en nuestros países como que miramos de lejitos o no nos gusta porque no es una carrera con un título universitario. Pero lo bueno es que aquí en Estados Unidos no se fija si tú tienes título universitario o no, sino cómo eres tú como persona, tus valores y tu ética de trabajo. Entonces investiga cuáles son esos trabajos que te van a permitir avanzar mucho más rápido. Carreras cortas, de igual manera para las mujeres o tal vez aprender todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial que ahora mismo pues está cambiando todo el movimiento del trabajo y cómo vemos el sistema en este país. Entonces si tú aprendes todas estas habilidades combinado con tu inglés, pues vas a despegar así. Lo siguiente que yo haría sí o sí para progresar en este país como inmigrante sería aprender habilidades digitales y todo lo que tiene que ver con las redes sociales porque seamos sinceros, ahora mismo todos los negocios profesionales, todo gira en torno a las redes sociales. Entonces si es algo que a ti te apasiona, te gusta o tienes interés, de verdad que yo empezaría a aprender cómo funciona el marketing digital, la creación de contenido porque te puede abrir un sinfín de oportunidades y si tú a un inicio dices, pero Kate, yo recién llego a este país, lo que quiero es dinero seguro. Bueno, puedes conseguir un trabajo y en tu tiempo libre intenta cómo se manejan las redes sociales, intenta aprender cómo es la creación de contenido y el marketing digital y empieza a explorar ese camino y empieza a generar dinero en tus tiempos libres. Ese dinero extra que te va a venir muy bien para pagar tus deudas o para cualquier otra cosa que necesites. Por ejemplo, mientras tienes tu trabajo seguro presencial, puedes tener una tienda virtual, pero para esto tienes que saber cómo funciona el marketing digital para una tienda online, qué plataformas se necesitan, qué es lo que puedes vender, cómo funciona el draw shipping y para eso tienes que investigar, pero que no está de más porque si lo sabes utilizar y aplicas las correctas estrategias, pues esto se puede volver en tu ingreso a tiempo completo, dejar tu trabajo y dedicarte a esto desde tu casa trabajando por internet y las oportunidades que te ofrecen los ingresos por internet pues son infinitos. Es mucho mejor trabajar desde casa con flexibilidad de tiempo que ir al trabajo y estar en el tráfico o invertir muchas horas para un salario que tal vez no es el adecuado, pero cuando tú eres tu propio jefe trabajando por internet, de verdad es que te cambia la vida. Y por ejemplo, en mi caso les decía que yo había conseguido trabajo en esta corporación estadounidense y en mis tiempos libres empezaba a hacer mis videos, mi canal ha crecido a tal punto que ahora mismo yo trabajo en esto a tiempo completo, colaboro con marcas, tengo diferentes fuentes de ingreso aparte de la publicidad que me paga YouTube, la colaboración con estas marcas, también puedo vender mis productos digitales, doy asesoría de coaching sobre cómo crear contenido y estos cinco años me ha servido mucho para entender cómo funciona el marketing digital y cómo puedes monetizar tus redes sociales con la creación de contenido. Me he preparado mucho y asistido a diferentes eventos, talleres, conferencias que realmente me han capacitado para poder llegar a este punto y si tú quisieras empezar con la creación de contenido y monetizar tus redes sociales sin necesidad de tener un gran número de suscriptores o seguidores, te cuento que estoy dando un workshop, un taller exclusivo de dos horas donde te voy a enseñar todas las herramientas, estrategias para que puedas monetizar tus redes sociales a la brevedad posible. En este workshop voy a volcar mis cinco años de experiencia en las redes sociales donde te voy a enseñar diferentes estrategias, herramientas, recursos, incluso he preparado un workbook, un cuaderno de trabajo con 30 páginas donde aquí vas a encontrar diferentes ejercicios, plantillas descargables y todas las demás herramientas que vamos a ver en este taller para que pongas en práctico todo lo aprendido de inmediato. Si estás interesado en este workshop, por favor deja un comentario y también voy a dejar el link de cómo puedes acceder a este taller exclusivo de dos horas donde yo misma te voy a enseñar paso a paso cómo puedes monetizar tus redes sociales con la creación de contenido. El enlace va a estar en la descripción de este video. Otro paso que yo tomaría para tener éxito financiero en Estados Unidos sería por supuesto aumentar mis ingresos económicos con un negocio propio o invirtiendo en bienes raíces. Una vez que llegaste a este país, ya tienes tu trabajo, eres cuidadoso con tu dinero, has empezado a ahorrar y ya tienes un capital, entonces es momento de poner tu negocio propio. Por ejemplo, si empezaste en el rubro de limpieza y empiezas a ganar clientes constantemente y ya no te das abasto, puedes contratar personal y así puedes convertir este trabajo en una agencia de limpieza. De igual forma en construcción, en plomería y en todos estos tipos de negocios que pueden crecer exponencialmente si los manejas bien, si te educas y te preparas para poder dirigir tu negocio de la mejor manera. Por ejemplo, en mi caso, cuando mi canal fue creciendo, mis ingresos aumentaron, entonces empecé a ahorrar y cuando ya tuve un capital le dije a mi esposo hay que invertir en bienes raíces. Entonces empezamos a buscar propiedades y ahora mismo tenemos dos propiedades. Alquilamos estos departamentos y es una gran fuente de ingreso para nosotros porque recibimos dinero todos los meses. Entonces, si tú realmente quieres tener esa seguridad financiera, invierte en bienes raíces. Hay muchas formas de financiar una casa. La más tradicional es por el préstamo bancario. También puede ser por seller financing o con algún préstamo privado de algún familiar o de algún amigo o con tu propio dinero que ya vayas ahorrando. Entonces, si tú realmente quieres emprender en este camino, sí o sí tienes que ser muy cuidadoso con tu dinero. Y fíjate todo el dinero que puedes conseguir invirtiendo en bienes raíces. Imaginemos que estás aquí en Ohio, en el oeste de Ohio y tengas cuatro departamentos. Por aquí se cobra más o menos $1,200. Que tengas cuatro unidades son $4,800 dólares que tú recibirías al mes. Y estas cuatro unidades pueden ser solamente en dos propiedades, que cada propiedad tenga dos unidades. O si tienes suerte puedes conseguir una propiedad que ya tenga estos cuatro departamentos. Los $4,800 dólares mensuales que recibirías o solamente te faltaría la mitad para llegar a los $10,000 dólares. Comprar dos propiedades más y ya estarías llegando a los $10,000 dólares. Y comprar casas aquí en este estado es bastante accesible comparado a California o a New York, donde obviamente las casas valen más de un millón de dólares. Pero aquí en Ohio realmente hay muchas posibilidades de generar riqueza sin tanta inversión. Así que si tienes la oportunidad, tienes tu dinero ahorrado, eres cuidadoso con tu dinero y estás teniendo un capital para poder invertir en bienes raíces, es la mejor decisión que vas a tomar porque crear riqueza confiable es posible con Real Estate. Así que nuestro propósito también es seguir aumentando nuestro portafolio de propiedades para en algún momento dejar de trabajar y dedicarnos enteramente a este mundo de bienes raíces y poder educar a todos aquellos interesados en bienes raíces. Si a ti te gustaría invertir en este rubro, por favor déjalo en los comentarios. El siguiente paso que yo tomaría sí o sí para progresar mucho más rápido en este país y no quedarme atrás y estancado sería aprender herramientas con inteligencia artificial porque ahora mismo todos sabemos cómo la inteligencia artificial está transformando el modo de trabajo en nuestras vidas. Entonces sí o sí tienes que aprender estas herramientas para tu propio negocio, para tu propio trabajo. En el caso de que tú quisieras tener tu tienda virtual de ropa, por ejemplo, ahora mismo con la inteligencia artificial tú no necesitas tener un diseñador web o contratar una persona que te haga este trabajo porque con la plataforma o con esta aplicación con inteligencia artificial llamada Build Your Store, tú puedes hacer tu tienda online en dos minutos. Ahora, por ejemplo, si eres creador de contenido, estás en las redes sociales, quieres crear videos pero no quieres mostrar tu rostro, tal vez tienes tu negocio y necesitas tener este contenido rápido, puedes utilizar estas aplicaciones como Picturey, donde aquí tú puedes crear diferentes videos gracias a la inteligencia artificial. De igual manera con ChatGPT, si tú no dominas esta plataforma, esta aplicación de verdad, que estás un paso atrás y te vas a quedar estancado. Entonces tú tienes que dominar esta herramienta, sobre todo si estás en el marketing digital, en las redes sociales, en la creación de contenido. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo antes de que exista todo esto, cuando no era el boom todavía de la inteligencia artificial, me demoraba demasiadas horas en crear un video. En cambio ahora, gracias a ChatGPT, de verdad que se ha reducido el número de horas que yo puedo crear un video. Entonces tú tienes que aprender todas estas herramientas que te van a facilitar el trabajo y te va a ayudar en tu negocio. También con el tema de la productividad. Si tú tienes un equipo de trabajo, puedes utilizar diferentes plataformas como WhoSuite, como Monday, como Asana, que son herramientas que ya están utilizando inteligencia artificial para acelerar tu proceso y hacer que seas más productivo con la inteligencia artificial. De igual manera, para mejorar la productividad y eficiencia de tu negocio, si tienes un equipo de trabajo, ¿cómo controlas sus tareas? ¿Cómo controlas su performance, su desempeño? Por ejemplo, con Monday, con Asana, con Notion. Todas estas plataformas que utilizan herramientas o que utilizan inteligencia artificial te simplifican el trabajo. Entonces empieza a explorar todas estas herramientas de acuerdo al rubro en el que estás trabajando, de acuerdo al rubro donde está tu negocio, para poder maximizar la productividad y por ende tu negocio pueda crecer mucho más rápido. Otro paso que yo seguiría sí o sí y que aplicaría tan pronto llegar a Estados Unidos sería manejar mis finanzas y educarme financieramente. Porque si yo recibo dinero, tengo dos, tres trabajos y tengo mi dinero, pero lo gasto de una forma impulsiva y me dejo llevar por esos deseos, en vez de analizar y saber cuáles son mis gastos importantes. Entonces ahí hay un problema. En nuestro país obviamente ha habido mucha escasez o tal vez no hemos podido lograr aquellas cosas que nos hubiera gustado. Entonces al tener este dinero en este país queremos comprar tal vez todas esas cosas que no hemos podido, pero si no hay un orden, si no cuidamos nuestro dinero de manera responsable, entonces no va a servir de nada de que tengas dos, tres trabajos porque simplemente no estás manejando tus ingresos de forma correcta. Entonces empieza a educarte financieramente y por aquí te dejo estos dos tutoriales de finanzas para principiantes, para que puedas cuidar tu dinero, juntes un capital, puedas tener un negocio y de esa manera progresar aún mucho más rápido aquí en Estados Unidos como inmigrante latino. Por supuesto que se pueden lograr muchas cosas en este país, pero todo requiere de esfuerzo, de estrategias, de inteligencia también. Porque una cosa es que trabajes 12 horas y sigas en lo mismo después de cinco años y no haya ningún tipo de progreso. Entonces tienes que ser muy inteligente en cómo te vas educando, cómo te vas preparando y espero que todos estos pasos les hayan servido a ustedes o les dé una idea general de lo que tendrían que hacer para progresar como latino en Estados Unidos y tener esa seguridad financiera, ese éxito financiero para que cumplas todos tus proyectos. Si tienes más preguntas, por favor, déjalo en los comentarios. Y si quieres conversar conmigo de una manera un poquito más personal, me puedes seguir por Instagram. Y recuerda que si quisieras empezar con la creación de contenido, pero no tienes idea o crees que es muy difícil, recuerda que en mi workshop exclusivo de dos horas, te voy a enseñar todas mis herramientas, estrategias y un sinfín de ejercicios, herramientas plantillas descargables y un cuaderno de trabajo en el que te voy a dar todos mis cinco años de experiencia para que puedas monetizar tus redes sociales a la brevedad posible. Voy a dejar toda esa información en la descripción de este video. Espero verlos en el siguiente. Que todos tengan un excelente día, una excelente semana. Bye, bye.